Mi nombre es Kevin Rosalía Ortiz Álvarez Bueno Kevin, háblame acerca de lo que conquistaron hoy, segundo lugar en mujeres, primer lugar y me imagino que se están contentos con estos resultados Sí, pues nosotros queríamos buscar el primer lugar, pero lamentablemente hubo un equipo superior que se demostró en la cancha y pues ni modo, tuvimos que buscar el segundo lugar y pues orgullosos de mis compañeros por haber estado conquistado el segundo lugar Lo bueno es que las muchachas también se rifaron Sí, como saben, nosotros tenemos esa unidad, o sea, somos un grupo que a pesar de las diferencias nosotros los tratamos iguales, porque igual todos somos personas en este mundo y todos merecemos el mismo respeto Entonces, mi equipo, el cuerpo técnico, hemos surgido así, pues lamentablemente no se dio lo que quería y pues, en cada lugar lo llevamos acá Pero muy orgullosos los va a recibir su ciudad Sí, muy orgullosos, o sea, y más de los jóvenes, porque la mayoría va alegre Tal vez yo no, ya este es mi tercer año y cada vez que vengo me llevo al segundo lugar o al primero Entonces, gracias a Dios por todo y muchas gracias a usted por la entrevista Dele pues, gracias